Estamos desde octubre con las inscripciones abiertas, se extienden hasta el 12 de diciembre. Los estudiantes, los aspirantes, se pueden acercar a Gualanica 250, en donde funciona la oficina del Departamento de Estudiantes, con la documentación necesaria para la inscripción, que para el año 2020 se constituye en la preinscripción que el estudiante realiza en la página web de la universidad, la página es untdf.edu.ar, tienen el link para hacer la preinscripción, en la preinscripción los estudiantes van a seguir los pasos de la página, que indica la página, y van a completar toda la documentación que requiere el sitio, que es documentación e información personal. Una vez que completan todos los campos obligatorios, el sistema le va a habilitar la impresión de dos páginas, que son las que nos tienen que traer, que constituyen la preinscripción, acompañada del DNI, original y copia, del título secundario, original y copia. En el caso del estudiante que aún está cursando materias en la secundaria, que no ha finalizado, nos tiene que traer una constancia de alumno regular. Y en el caso del estudiante que finalizó, pero que no cuenta con su título secundario, nos tiene que traer una constancia emitida por el colegio de título en trámite, título secundario en trámite. Esto lo acompaña con dos fotocarnet y se acercan a las oficinas en Gualanica 250, de 11 a 18 horas. Esto es, bueno, como bien hacíamos mención recién, hasta el día 12 de diciembre de este año, pero el año que viene también van a continuar las inscripciones. El año que viene abrimos nuevamente las puertas el 4 de febrero, y a partir de esa fecha se pueden inscribir hasta el 13 de febrero. En el caso de los aspirantes que son mayores de 25 años y que desean ingresar a la universidad, ellos lo pueden hacer rindiendo un examen. La inscripción para ellos finaliza el 7 de febrero. Después van a tener un encuentro, que nosotros les vamos a informar la fecha, porque aún no está establecida, de clases de consulta, y aproximadamente entre el 12 y el 13 de febrero estarían rindiendo el examen para poder hacer el ingreso a la universidad. ¿Y cuál es la oferta académica que tienen para este 2020? Bien, la universidad cuenta con carreras de grado y de pregrado. En el caso de las carreras de pregrado son carreras de 3 años, son tecnicaturas. Tenemos el técnico contable, la carrera de analista en sistemas universitarios, también de 3 años, y en el caso de turismo está el técnico en turismo de 3 años. En el caso de las carreras de grado, que son carreras de 5 años, tenemos carreras en orientación de las ciencias sociales y en orientación de las ciencias naturales, como también en las ciencias económicas y en informática. En el caso de informática contamos con la licenciatura en sistemas, en el caso del área de economía tenemos la carrera de contador público, en el caso también tenemos la licenciatura en economía y la licenciatura en gestión empresarial. También contamos con la ingeniería industrial. En el área de ciencias naturales está la licenciatura en biología, en geología y la licenciatura en ciencias ambientales. En el caso de las ciencias sociales tenemos la carrera de ciencias políticas, la licenciatura en ciencias políticas, la licenciatura en sociología y también contamos con la licenciatura en medios audiovisuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!